Vendemos pan nosotros, vendemos pan y lo dirigíamos a Tegucigal para comprar aquí a la panadería. En lo que, bueno, veníamos despacio, gracias a Dios que venía despacio, pues, como se puede ver, allá hay buses y hay motos que dieron vuelta en la carretera, pues, y lo venimos a impactar con este vehículo y no hubiéramos ido por ahí, pues lo hubiéramos ido a impactar en la carretera. O sea, que es muy bien el vehículo que... Lo detuvo, porque veníamos despacio y desde allá, desde aquel carro rojo, nosotros lo chullamos hasta aquí. ¿Su padre se llama? Gilberto Suazo Mejía. Él, pues, se golpeó la pierna y lo llevan para el hospital ahorita a ver qué... ¿Su nombre cuál es? Dennis Roberto Suazo. ¿Dónde? ¿Usted qué conducía? ¿Su padre? No, yo, yo, yo conduzco. ¿Usted conduce? Sí, yo conduzco. ¿Y cómo fue que usted sintió cuando empezó a frenar y...? Cuando no le agarraron los frenos y quise girar hacia el otro lado, miran las llantas para poderme quitar el carro, pero fue en vano, pues, tuve todo, me chullé el vehículo hasta allá. ¿Todo me chullé? Sí. ¿Desde dónde vino usted? ¿Dónde está el carro rojo? ¿Desde dónde es el carro rojo? ¿Desde dónde viene la seña? ¿Unos 100 metros? Sí, unos 20 metros, 30 metros de donde está el carro para acá. ¿Y usted siente que está liso el piso? Sí, está liso. ¿No es lluvia? ¿No es lluvia? O aceite, porque todavía, de hecho, de ver, miren la manteca en el piso, pues, en el alfasto, pues, no sabe qué es, pues. ¿Cuánto tiempo tiene usted de manejar bajo la experiencia? Como unos 17 años. ¿Ah, usted tiene buena experiencia para manejar? Sí, no, yo es un camión pesado, el rastre que me he creado manejando. Ah, o sea, como bien, usted tiene la experiencia de dominar la rastra. Sí, no, claro, es algo que uno no desea impactar, pero gracias a Dios que estaba el carro ahí, ¿no? No hubiéramos ido al padrón. Sí, bueno, al parecer, buenos días, antes que todo, al parecer, bueno, en horas de la noche, pues, un vehículo derramó lo que es aceite o combustible ahí en lo que es el pavimento. Y debido a, pues, al estado que estamos, al estado del tiempo que tenemos ahorita, debido a que lluvia, si no, por la madrugada, pues, el pavimento está totalmente liso. Y, bueno, más adelante, pues, varios vehículos ahí se accidentaron debido a que no tuvieron la precaución o las medidas al momento de conducir en lo que es el pavimento mojado. O sea, que fue anoche que se hizo el derramamiento. Sí, fue anoche, en horas de la madrugada, pues, al parecer, un vehículo iba en mal estado y iba derramando lo que es combustible y aceite. ¿Qué conoce usted, qué hicieron los agentes de tránsito aglutinados aquí en esta puerta del Durán para evitar un accidente de este tipo? Bueno, debido a que fue en horas de la noche, pues, fue hasta que el pavimento estaba mojado que nos pudimos dar cuenta de que había este tipo de sustancia aquí en el pavimento. Y, bueno, pues, usted ve las acciones que tomamos fue detener totalmente el tráfico para no tener otro tipo de accidente. Ahí se coordinó conjuntamente con el cuerpo de bombero para lo que es lavar lo que es el pavimento. Hasta que el pavimento esté totalmente lavado por parte del cuerpo de bombero, vamos a habilitar otra vez el carril. Sin embargo, hay un caballero que dice que les advirtió minutos antes de que se dieran estos accidentes. Les dijo, él tenía una grúa estacionada por el mismo derramamiento de combustible. Les advirtió antes a los de tránsito y ellos no hicieron nada y fueron a estrellar otros vehículos. ¿Quién es el responsable? Bueno, cabe mencionar que el caballero fue el primero que tuvo el percance y en lo que se estaban tomando las medidas, porque en lo que se estaba organizando el personal para poder tomar las medidas, pues, bueno, ocurrieron los otros percances, ¿verdad? Como le digo, fue por la lluvia, que no estaba listo el pavimento, pero ya tomamos las medidas de precaución y, bueno, al momento, pues, de que se dio el percance solo teníamos habilitado un carril e indicándole a los conductores qué medidas tomar. Pero ahorita, como el cuerpo de bombero está lo que es lavando todo el carril que conduce de la zona norte a Tegucigalpa, bueno, ahorita tenemos detenido totalmente el tráfico para evitarlo. Estamos haciendo un lavado porque se dio un problema acá de un derrame de combustible, entonces se nos hizo el llamado y venimos a solucionar el problema. ¿Es suficiente con la presión que tiene la manguera para poderla dejar bien lavado? Definitivamente creo que no es suficiente, porque si a veces uno se para en el lugar donde se derramó el combustible, tiende a resbalarse, entonces siempre va a quedar un problema latente ahí. ¿Hace cuánto fue el derrame de combustible aquí? No, de esa información no la manejamos, creo que la policía sí la maneja. ¿Hace cuánto le dijeron que la vean la calle? Ahorita, ahorita en la mañana. ¿Ahorita? O sea, ¿qué pasa? Sí, sí. ¿Y usted hace cuánto está acá aquí? Unos veinte, veinticinco minutos. ¿Unos veinticinco minutos y ya hace un minuto le dijeron lave la calle? No, 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 o sea, nosotros lo llamaron exclusivamente para que vinieramos a lavar. Ahora, ¿ustedes no están permanentes aquí? No, 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 nosotros estamos en la posta del Carrizal, en la estación del Carrizal. ¿Sería saludable que ustedes estuvieran en una posta cuando están aglutinados los miembros de tránsito? Aquí permanece, ahorita en estos días permanece la unidad de nosotros, una unidad y la ambulancia. ¿Y por qué no hizo ese trabajo la ambulancia que estaba en la unidad? No, no, es que nosotros venimos a, nosotros hacemos el relevo de personal, ¿no? Entonces, luego, al entregar a nosotros, vienen nosotros para acá. ¿Con una lavada así, cómo queda la calle? ¿Queda normal o todavía queda...? No, no tan normal, no tan normal, siempre queda el problema. ¿Siempre queda el problema? Sí, sí. ¿Qué le recomiendan a ustedes entonces a los de tránsito, a los de... Unsep, de carreteras? No, que manejen el tráfico más lento, pues, porque si viene rápido, lo que va a ocasionar es otro accidente. ¿Es peligroso? Es peligroso. ¿Es constante esto en las carreteras? En algunos casos. Unsep, de carreteras, de carreteras, de carreteras.